Buenas gente, Oldgamer acá y bienvenidos a Warframe. En el video de hoy les traigo la Bill Extrema de la Redimer Prime, un arma que muchos van a amar, otros no tanto que digamos, porque es un arma cuerpo a cuerpo, pero que en realidad se usa como si fuera una especie de secundaria con el disparo secundario que tiene, que hace muchísimo daño. También vamos a ver algunos Warframe en combo con esta arma que quedan bastante rotos y que sirven para lo que es el endgame, así que si están interesados en lo que es esta nueva Bill Extrema, quédense porque ya empezamos. Empezamos con toda la Bill y lo primero que les quiero comentar son los recursos que tengo invertidos en lo que es esta arma. Tiene catalizador Orokin, que es lo que nos duplica la cantidad de modificadores que podemos poner en nuestras armas y no la agregue de ninguna forma. Con eso solamente nos alcanza y nos sobra para que nos entren todos los modificadores necesarios para sacarle todo el beneficio posible a lo que es su disparo secundario, que básicamente es lo que hace esta arma bastante potente. No su parte convencional de arma cuerpo a cuerpo, sino lo que es su disparo cuerpo a cuerpo, que es un tiro muy pero muy potente. Así que nuestra base principal para lo que es esta Bill es llegar a lo que es el 100% de estados y ahora vamos a ver cómo podemos hacer eso. Vemos ahora los valores bases que nos vienen con lo que es la Redimer Prime, ataque circular de 240, ataque de pared de 320 y un ataque de salto de 80. Después tenemos un estado del 28, un multiplicador crítico de 2.2 y una probabilidad crítica de 16. Normalmente ya con esos valores yo puedo hacer una bill híbrida bastante fuerte, pero en este caso vamos a maximizar el estado porque quiero que cada vez que hagamos un disparo con lo que sería el disparo secundario valga la redundancia, quiero que tenga el 100% de estado. Por eso voy a maximizar lo que es el estado y obviamente voy a subir todo el daño base que pueda. Perfecto, ahora vamos a ver cómo combinar los modificadores en lo que es esta Bill para poder llevarla a lo que es un 100% de estados. En lo que es la guardia tengo pleno mediodía que es una guardia para este tipo de armas, y fíjense que apenas empieza la bill tengo los 4 modificadores de 60 y 60, los de 60 del elemento y 60 del estado. Tengo castigo virulento, escarcha atroz, filo volcánico y golpe voltaico. A esto hay que agregarle para llegar a lo que es el 100% de estado, contacto a la deriva. Con eso nos aseguramos llegar a este 100% que tanta diferencia va a ser en lo que es esta arma. Después le agregue lo que es sobrecarga de condición para tener todavía más daño y tenemos también lo que es furia prime para un poco más de velocidad y punto de presión prime para que también levante un poco más lo que es el daño. Con esto vamos a tener unos valores bastante impresionantes, un ataque circular de 2.162, tenemos un ataque de pared de 2.883, tenemos también lo que es un estado del 100% en multiplicador crítico y la probabilidad crítica no nos importa tanto para lo que es esta arma que vamos a hacer un daño masivo con el disparo secundario en estados, así que eso es lo principal. Tenemos un viral de 254 y una radiación de 254. Depende el orden, como pongan los modificadores, vamos a poder armar distintos elementos, por ejemplo vamos a poder llevar lo que es viral y radiación, como en este caso, vamos a poder llevar lo que es corrosivo-explosión o por ejemplo gas y magnético. Son distintos daños que se pueden formar en combinaciones que realmente al 100% de estados hacen una diferencia que es increíble. Empezamos con las pruebas, vamos a ver más que nada cómo funciona lo que es este disparo secundario contra enemigos de nivel extremo, todos enemigos corruptos y de nivel 160. A ver. Estabas con las pruebas, todos enemigos de nivel 100. Acero, todos enemigos de nivel ¡Gracias! 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 Bueno, después de ver el daño masivo que hace lo que es esta arma contra enemigos de nivel 160, vamos a ver un poco algunas combinaciones muy divertidas y eficientes que se puede armar con la Reimer Prime, como en este caso cuando tiramos la 2 de Naidus y prácticamente desintegramos a los enemigos todos al mismo tiempo. Tenemos a Nova también que tiramos obviamente impregnación molecular que es su número 4 y los enemigos van a ser mucho más susceptibles al daño que le vamos a hacer y también va a ser masivo. Y tenemos a otro Warframe que va a hacer mucho daño, en este caso Mirage con sus clones, que básicamente va a disparar como si fueran varias Redimers, y va a hacer un daño animal, obviamente. Con Ibara vamos a formar un combo bastante interesante con esta arma, porque básicamente cuando estamos invisibles, si disparamos algún tipo de arma que haga ruido, Ibara va a salir por esos segundos que dispare de la invisibilidad. En cambio con lo que es la Redimer, básicamente se comporta como si fuera una melee cualquiera, y nunca salimos la invisibilidad y hace un daño masivo también. Llegamos al buen Excalibur Umbra, donde obviamente tiramos la 2, dejamos aturdidos a cualquier tipo de enemigo, y pasamos a borrarlos del mapa también. Llegamos a Rino, otro Warframe que hace muy buen combo con lo que es el disparo secundario de la Redimer Prime, mas que nada por el control que tiene la numero 4, y obviamente también por el buff de daño que tenemos en la numero 3, donde básicamente vamos a destrozar a cualquier enemigo que se nos ponga en el camino. Y bueno gente hasta acá lo que fue la Bill extrema de la Redimer Prime, un arma que es bastante original por la manera que tiene de usarse, va a ser bastante querida por unos y bastante odiada por otros, pero no se puede negar que el arma tiene bastante potencial y es muy fuerte, sobre todo ese disparo secundario que tanto vimos en el resto del video. Nos vemos en la semana con mucho mas contenido, como digo siempre, a disfrutar de los videojuegos, adios amigos.